¡Agui, ya terminamos! ¿Podemos pedir el postre? ¡Claro que sí, Marisol! Tu abuela les compró un litro de helado de chocolate y otro de napolitano. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, es muchísimo helado para nosotros! Mis nietos están en la casa de los abuelos y aquí ellos hacen y comen lo que quieren. ¿Entonces yo puedo pedir dos bolas de helado de chocolate? ¡Y yo, y yo una y una! ¡Yo también! No, ahorita se los traigo. No, no se le van de suegra, yo le traigo el helado a los niños. A mí como que se me antoja otro patito de pozolito porque... ¡Ay, yo ahorita te lo traigo, mi amor! ¡Ay, Arcele, no te preocupes, yo ya voy a la cocina, le traigo más pozola a Emanuel. ¡Ay, gracias, qué linda, Consuelo! Oye, ma, como nosotros no queremos helado, ya nos podemos jugar, ¿verdad? No, mi amor. Sí, mi amor, vayan, vayan, ahorita sus primos los alcanzan. Pero, mamá, ya somos grandes. Estamos en familia y tienen que convivir con sus primos, ¿eh? Así que no hay discusión, joven. Está bien. Oye, mamá, qué rico te quedó el pozole. Ay, sí, suegra, mi querido tiene razón. Siempre que venimos a comer, nos conocieron. Es que me encanta tener a toda la familia reunida a la mesa. Más helado para los niños, a ver. ¿Quién quiere helado? Sí, pozole para el mamá. ¿Quieres? ¿Una bolita? ¿Una o dos? ¿Una y una? Entonces, el cielo comenzó a ponerse negro en toda Transilvania. A lo mejor no sigues contando, Gustavo. Sí, ya nos dio miedo. Es que son niñas. Pero Juanpa no tiene miedo, ¿verdad? Porque los niños que sienten miedo son las gallinas. No, claro que no, yo no siento miedo de nada. Y para que veas, sigue contando. Ya es de noche. En el castillo se comienza a escuchar que el vampiro se despierta. Porque se veía que su tumba se estaba abriendo. Ay, no. Ya no. Ay, no. Ay, no. No. El vampiro del castillo había salido de su tumba y tenía mucha hambre. Mucha sed de sangre. Y entonces abrió su capa para salir volando por la oscuridad en busca de sus víctimas. ¡Tiempo es oscuro! 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 Ya te he dicho que no las andes asustando porque luego no pueden dormir. Pero de veras, ¿qué te pasa? Además, las niñas son unas miedosas. En cambio, Juanpa se aguantó como los hombres. Claro que sí, yo nunca siento miedo de nada. Claro que sí, yo te escuché gritando. Claro que no, yo no tengo miedo para ser una niña. Ya, 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 cálmense. Solamente fue una vacilada de su primo. ¿Qué damos las nesas en el muerto? No, qué raro. ¿Aquí con nosotras no se fue la luz? Pues sí, abue, porque solo bajé la pastilla de la habitación. Oye, ¿qué te pasa? Sí te voy a ir cuando lleguemos a la casa, ¿eh? Vas a ver. A ver, hijo, esta es la última vez que te lo digo. Ahora resulta que tu mamá tiene que estar tranquilizando a tu hermanita porque no puede dormir gracias a tus cuentitos. Pues que mi mamá no se queje, porque es ella la que nos obliga a jugar con los mocosos. Ah, o sea que tú asustas a tu hermanita y a tus primitos nada más por llevarnos la contraria. No, pa. Se me ocurre asustarlos y Víctor me sigue la corriendo porque es súper divertido. Ah, pues yo no le veo el chiste, ¿eh? Y te aseguro que menos se lo vas a ver tú si yo me entero que esto vuelve a pasar, ¿estamos? Estamos, ya. Bueno, la próxima no va a ser el regaño, Gustavo. Te has advertido. Ahí está. No está bien que te pongas de acuerdo con tu primo, Gustavo, para asustar a los más pequeños, Víctor. Las niñas estaban llorando realmente asustadas. Ay, mamá, ¿tú de qué te preocupas? Que mis tíos las calmen. Porque aquí Juanpa no tuvo nada de miedo, ¿verdad, enano? Sí, yo no, yo nunca tengo miedo. Como sea, no quiero que se repita, Víctor. Esto no es un juego. Sí, papá, ¿me puedo ir ya? Vete. Venga, vamos a ver, chico. Que descanses, mi amor. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papi. Buenas noches, papi. Por la puerta, por la puerta, por la puerta, por la puerta. No tengo miedo, no soy una gallina. 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 No tengo miedo. No soy una gallina. Qué lástima que tuvimos que irnos de casa de tus papás. Me la estaba pasando muy bien. Pues serías el único. No vayas a empezar otra vez. Hago lo que se me pega la gana, fíjate. Y no lo digas como si yo estuviera loca. Como si no hubieras visto a la ofrecida de mi cuñada sirviéndote más pozole. Pero no tuvo nada de malo. Claro que lo tiene. Porque tu mujer soy yo. Y yo soy la que te tiene que servir. Es increíble que sientas celos de tu cuñada. Te estás volviendo loca. Es la esposa de tu hermano. Como si eso fuera un impedimento. Desde que era novia de Diego me daba cuenta perfecto que Consuelo te echaba sus miraditas. Y tú también a ella no te hagas. No voy a seguir escuchando tonterías. Emanuel, si evades es porque sabes que hay algo de verdad. No, si no te quiero seguir oyendo es porque tus cuentos asustan más que lo de Gustavo. Pongan sus olores en la caja antes de empezar. Ya no terminé de ver el video, pero estaba bien grueso. ¿Videó de qué? Del reto del momo. ¿Qué es momo? Dicen que es algo del mal. ¿En serio? Sí, y hay que cuidarnos. No nos vaya a agarrar. Niños, dejen de platicar para comenzar la clase. Saquen sus cuadernos. Dos, tres, cuatro. Ya terminé, mis. Muy bien, Juan Pablo. Resolviste correctamente todas las operaciones como siempre. Eres muy buen alumno. Gracias, mis. Niños, pueden salir al recreo. ¿Mis, puedo tomar mi celular? Sí, Juan Pablo. Niños, pueden tomar sus celulares. Confir. Confir. Oye, que bien se pasa. Esta es momo, la criatura maligna que está atemorizando a todos en las redes sociales. El reto comienza cuando agregas a tus contactos un teléfono con número de Japón. Si le escribes a esta criatura del mal, ella te responde con imágenes violentas y aterradoras. Vamos, sabe todo sobre ti. Se divierte poniéndote retos que si no los cumples, este ente maligno se aparecerá en tu habitación a las tres de la mañana. Para llevarte con ella y desaparecer para siempre. Yo tuve una conversación con momo y esto fue lo que pasó al final. ¿Qué pasó, primo? Nada, estaba viendo el reto del momo. ¿Y el reto del momo? ¿Qué haces del momo? Nada. ¿Seguro es que no encontraron el celular por ningún lado, amor? No, ma. Lo buscamos entre varios y no apareció. A mí se me hace que el que lo encontró ya se lo robó, ¿eh? No sé, ya ni modo. Vamos a tener que comprarte uno nuevo, Juan Pablo. No puedes estar incomunicado, mi amor. Sí, ma. ¿Y cómo fue que lo perdiste? No sé, ma. Se me ha de haber caído y no me di cuenta. Voy arriba. Ok. Yo voy con él. Y con esta... ¡Ganamos! ¿Cómo ves, eh? Qué suerte tienes, papá. Ya te iba a ganar. Qué suerte. Esa experiencia, hijito. Y vayan dándole a la sopa. ¿Por qué no volverá a perder? Déjalo, 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 déjalo. Les traigo más refrescos. A ver, amor, tranquila, yo te ayudo. Ay, gracias. Y de paso te dejan los limones, Manuel, para tu tequilita derecho. Qué bien, sé que te gusta. Qué linda, qué buena que eres, te juro que te adoran. Bueno, me voy porque yo también tengo un juego pendiente por ella. De suerte, gana, mi amor, gana. Ya, ya, la sopita, háganla. Voy, 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 voy. ¿Dónde andas con cuña? ¿Faltas tú? Voy a dejarle refrescos a los señores y una limonesa, Manuel. ¿Él te los pidió? Porque a mí no me dijo nada. No, cuñado, pero a mí se me ocurrió aprovechando que les llevaba refrescos. Como que es demasiada tensión, ¿no crees? No, que se van a dar salón. Ya hemos platicado mucho y nada de juego. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a jugar, ya, ya está. ¿Cómo se llevas tú? Estamos esperando. No me habrás visto mis cartas, ¿verdad? No, no sé. El reto comienza cuando agregas a tus contactos un teléfono con número de Japón. Si le escribes a esta criatura del mal, ella te responde con imágenes violentas y aterradoras. ¡Mamo! Sabe todo sobre ti. Se divierte poniéndote retos que si no los cumples. Este ente maligno se aparecerá en tu habitación a las tres de la mañana para llevarte con ella y desaparecer para siempre. Tienen que hacer el reto del momo. No, yo no quiero. Están dispuestas a que de cualquier manera momo venga y se las lleve. No, no quiero. No voy a hacer nada. Yo sé quién sí va a hacer el reto al momo y le voy a mandar el número por watts. ¿Quién? ¿A mí? Pues sí, menso. A menos de que te rajes y resultas ser una gallina. Ya tienes el número de momo. Para que lo agregues a tus contactos y empieces el reto. ¿Lo vas a hacer? No, digo, sí. No me sigas casa, Juanpa. Lo tienes que hacer, porque si no a las tres de la mañana vas a desaparecer. Sí, aparte lo tienes que hacer, a menos de que seas una gallina. No, yo no soy una gallina. Está bien, lo voy a hacer. No, tengo que quedarme despierto. No me puedo quedar dormido. ¿Qué haces despierto viendo la televisión, Juanpa? No, no. Es que no puedo dormir. Pues menos vas a dormirte si tienes la televisión prendida. Mamá, por favor, préndela. Mañana es domingo y no te levantas temprano, pero no puedes pasarte toda la noche en vela, me inventes. Ya casi son las tres de la mañana. Ándale, ya. ¿Sí? Ya, acuéstate, mi amor. No quiero que vuelvas a aprender nada, ¿ok? Ya. Ya, a dormir. Ya, acuéstate y duerme. Ya, mi amor. No quiero que vuelvas a aprender nada, ¿ok? Ya descansa. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! Pensé que no te iba a ver, primito, porque Momo te había llevado. ¿Qué? Tú me dijiste que sí habías hecho el reto del Momo y que hasta le habías ganado. ¿Qué pasó? Claro que lo hice. Claro que no lo hiciste. Yo sí le hablé a Momo y me dijo que tú no le escribiste. Pues para que vean que no es cierto, porque sigo aquí, ¿no? Pero bueno, ya tienes a Momo abrigado en tu WhatsApp y en cualquier momento va a venir por ti porque no le hablaste. Y te voy a desaparecer de este mundo. Y te voy a desaparecer de este mundo. Y te voy a desaparecer de este mundo. No, no, no. Por favor, no. 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 ¿Enano? Enano, ¿qué te pasa? Vengo a dormir contigo porque Momo está en mi cuarto. ¡Ay, sácate, enano! ¡Ay, ándale, Víctor! No seas mala onda. Además, no puedo ir con papás porque me van a preguntar por qué. ¿Y qué? Entonces, no les quieres decir que tienes miedo y que eres gallina. ¡Que no tengo miedo! Entonces te puedes ir a dormir a tu cuarto y dejarme dormir en paz. ¡Ay, Víctor! ¡Ay, Víctor! ¡Sácate! ¡Ay, Víctor! ¡Vete de aquí! ¡No, Víctor! ¿Ya, Víctor! ¿Ya? ¿Por qué no tienes miedo? Entonces, fuera de aquí. ¡Ay, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos a dormir, enano! ¡Ay! Tengo que quedarme despierto. ¿Qué tal si un homo viene para desaparecerme? ¿No tengo que quedarme despierto? ¿Cómo puedo quedar dormido? 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 Estas son las preguntas que tienen que contestar. Saquen sus cuadernos. ¡Ay! Juan Pablo, ¿qué te pasa? Un ruido me asustó. Perdón. Estaba sacando mi cuaderno y se me resbaló y se cayó fuerte con la mesa. Te desperté, ¿verdad? Juan Pablo, ¿estabas dormido? Sí, miss. Pero ya se me quitó un poco el sueño. Saca tu cuaderno. Ya. Y ya me contaron que viste a Momo. Sí, pero no me desapareció. por ahora, ¿eh? Y aunque no la veas, va a estar en tu cuarto para siempre. Y te va a desaparecer. Ten el jugo que me pediste. ¿Qué te pasa? Vimos que Gustavo te decía algo. ¿Te sigue asustando con sus cosas? ¿No pudiste dormir por Momo? Yo nunca siento miedo de nada. Qué bueno que te vas a dormir temprano para que descanses y ya no te gana el sueño en la escuela, mi amor. Sí, mamá. Hasta mañana, mi amor. No, mamá. Por favor, no. Deja prendida la luz. Hace mucho tiempo que te duermes con la luz apagada, Juan Pablo. Ya lo sé, mamá. Pero solo por hoy, por favor. A ver, Juan Pablo, ¿le tienes miedo a algo? ¿O qué es lo que no te está dejando dormir, mi amor? Nada, mamá. No siento miedo de nada. Ya. Ya. Apaga la luz. Ya duérmete. Buenas noches.